¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Para todos esos amantes de los sneakers, les traigo hoy 14 de febrero que acaba de llegar, que para eso estaban hechos este par de tenis, para los que les encantan los sneakers y quieren o les gustó haberles dado algo a su pareja o a su mejor amigo, a quien sea, este parecito que salió en la tienda de Nike, que se acabaron, créanme que a los dos minutos alcancé a conseguir un parcito para mi novia y se los muestro el día de hoy. ¿Qué par es? Pues algunos ya lo habrán visto en el título del video, pero chéquense, es un par que me encantó y ustedes díganme nada más por qué. Chéquense lo primero con lo que nos encontramos del parecito, la diferencia entre los dos. Nike se ha agarrado muchísimo esta nueva tendencia, esta nueva onda de que en la parte de las tipo lengüetas ya no pone lo típico de los tenis que es solamente su palomita o algo así. En esta ocasión, por este lado, nos pone a lo que es el nombre básico de Nike y por este lado la palomita, pero una paloma muy grande para cuando te pongas tus pantalones bien entubados, se vean bien chingones. Y lo que más me gustó de este parecito fue que por este lado tenemos un cordón que le sobresale o que rodea también los cordones, pero que sale, vean nada más, la parte de aquí atrás y está perrísimo. Como este no es cualquier Air Force One, se siente como un tipo sintético bonito, lo que se dice bonito, chéquense, está suavecito, suavecito. Este sí hay que cuidarlo demasiado, hay que ponerle siempre sus tipo ormas o aunque sea con las que ya viene de fábrica, porque la neta sí creo que se vaya a arrugar hasta cierto punto, no como todos los Air Force One. De hecho, este por dentro viene muchísimo más grueso, les hablo de que es el doble de grueso de un Air Force One porque viene muy, muy, muy acolchonado. La verdad me encantó, les dejo el link por si les gustó alguno de ustedes, este parecito, porque la verdad está bien chulo, solamente quedan como dos números, se acabaron, créanme, al primer día. Y Nike solo te dejaba comprar un solo par y pues la verdad yo me la perdí, pero pues mi novia salió ganona y pues la neta están bien, bien chidos. Se los dejo de tarea si los quieren adquirir o no, no olviden seguirme y gracias por lo que ya somos mil suscriptores. Adiós.